¡Suscríbete! Y no es un insulto que me digan que soy del Madrid Simplemente es que es tan absurdo Que no entiendo por qué hay gente que te quiere difamar gratuitamente De verdad es gente que no tiene otra cosa que hacer Vamos a hablar de Pedrerol Y vamos a hablar poquito ¿Por qué? Porque es que a mí no me interesa Ya os lo digo ahora Voy a hablar porque Bueno, me lo han comentado He visto en Twitter He visto en Twitter temáticas al respecto He visto opiniones al respecto Y yo quiero dar mi opinión al respecto De por qué principalmente yo no cubro mucho Mucho no, nada Al Chiringuito, a Pedrerol O a nadie de ese ambiente Y básicamente es porque verdaderamente a mí No me interesa la caverna Hay gente que está muy interesada en la caverna Como si la caverna fuera muy dañina Pero pensar una cosa La caverna es dañina Si el Barça va mal Si el Barça va bien no pueden ser dañinos Cuando el Barça iba bien Podían bla, 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 bla ¿Y qué pasaba? El Barça sigue ganando Al final la caverna No es constitutiva de que nos vaya bien o mal Te puede doler y te puede joder Por eso si te duele y te jode No nos mires más ¿Yo por qué no nos miro? Primero porque Sus opiniones no me valen mierda O sea, no me aportan nada Les escucho y veo un gallinero Las veces que los he visto Hace meses que no veo el Chiringuito O años, ¿eh? Hace muchísimo que no lo veo ¿Qué veo? Veo griterío Veo un espectáculo Pre-armado Pre-organizado Pre-paquetizado Veo una comida de McDonald's Veo una cosa pre-hecha Donde yo creo que está Están monitorizando La audiencia Están monitorizando Qué temas Y qué debates Generan más Más visualización No más visualización Más audiencia No sé cómo coño lo hacen Porque Utilizan las técnicas Que se usan en televisión De estadística Tienen ciertas personas Y bueno Que sí que controlan Que lo están viendo Y hacen inferencias Con respecto a Bueno, como se hacen Con este servicio Que tienen de estadística Para medir un poco Las audiencias Que es una basura Comparado con Cómo lo monitorea Por ejemplo un YouTube Que por eso Muchas televisiones Van a sufrir mucho Porque las métricas De YouTube son exactas Y las de esta gente Son inferencias estadísticas Que sí Que son Te dan una idea Pero no es el número exacto Es que con YouTube Es que es exacto Bueno O con YouTube O con Twitch O con quien sea, ¿no? Entonces ¿Por qué no me interesan Estos programas? Porque para mí Lo tienen todo preparado O sea, no No hay ningún tipo De honestidad Hay una parte de honestidad Y luego hay una parte Que está preparada Y todo se lleva siempre En base a Lo que a la gente Le hace quedarse En el programa Entonces si en el programa Los gritos Los enfrentamientos El exagerar El hacer análisis Absurdos El querer joder al otro Por el hecho de joderle Ni siquiera en plan de broma Porque si dijeras Porque yo por ejemplo Con mis amigos del Madrid Nos jodemos Y nos tiramos pullas Pero es con cariño Es una cierta gracia Hay como Sí, te jode Pero luego te pegan Una collejita de cariñoso De va, tío Que el Barça ya recuperará Te lo dicen con amor Con gente que al final Reconocen que esto es un puto deporte Y no te están intentando En cambio en el chiringuito Es como gente que se odia Y luego encima Solo me faltaba Haber hablado con Nacho Tellado Y que me explica un poco Cuál es el ambiente ahí dentro Ya no me interesa Entonces ya no me interesa Ya está Es un programa Para mí Tóxico Que no me aporta nada Que si encima Es para hablar mal del Barça No me interesa escucharlo Porque Una cosa es hablar mal del Barça O una cosa es criticar al Barça Como hacemos algunos youtubers O como alguna gente Me acusa a mí Que yo creo que Yo lo hago siempre argumentando Y siempre por el bien del Barça Pero es que esta gente No lo hace con esta intención Esta gente siempre lo hace Para satisfacer Las necesidades de una audiencia Que lo que quiere Es oír siempre Mierda del Barça Pues muy bien Si ese es el tono de su programa Que se lo queden Se van O sea que se queden ahí Yo no voy a dedicar mi tiempo A ver a Pedrerol y su banda Porque no me interesan O sea que no me interesa Lo que dicen Es que a veces ya no me interesan Ni lo que dicen los del Barça En ese programa Porque a veces pienso Que tampoco son Ni realistas Ni coherentes Ni que tienen algo Que me aporta a nivel Analítico Entonces ya paso Ya porque entran en la dinámica De lo que es el programa Que es una especie de barrazal Donde bueno Es como si hubiera Pero en lugar de tías en pelotas Peleando en el barro Que eso si lo miraría Sin dudar a dudas Pues son pavos Que tampoco están muy buenos Peleándose en el barro Y escupiéndose No le veo ninguna gracia La verdad Y luego lo de Pedrerol Esto de que Xavi pone normas Y se mofa Y Zidane pone normas Y resulta que cojonudo Ole tus huevos Bueno pues es que ya ¿Qué queréis que os diga? Claro esto me lo pasan Y me dicen Mira Pedrerol Como se contradice Claro pero es que Yo ya no veo ese programa Es que ¿Cómo se Pero entonces ¿Para qué lo veis? ¿Para qué le dais pelota? Si al final repito El Barça no irá bien o mal Dependiendo de lo que digan Desde allí Si es que da igual Nosotros lo que tenemos que hacer Es justamente Para no tener madriditis Es olvidarnos Que la caverna dice Ah Me importa tres pitos Es que no me afecta No me duele A mí no me duele Hay gente que dice Es que Traes aquí a Ramón Y entonces claro Le das cuerda a la caverna Primero que no creo Que Ramón sea de la caverna Y segundo Que no le doy cuerda a nadie Porque por hablar El Barça no va a ir Ni mejor ni peor Porque esta gente De su discurso O su opinión Sobre el Barça Y yo pueda rescatar algo De lo que dicen Porque igual hay algo Que dicen que es sensato ¿Por qué no voy a escucharles? Claro que voy a escucharles ¿Por qué no? No entiendo el por qué no Ahora bien Yo os lo repito Para ver el chiringuito Si sois del Barça Y os pone malo El chiringuito Y la caverna Dios Dejar a la caverna en paz No vayáis más A ver a la caverna No vayáis más No vayáis a ver A ningún youtuber Que es lo mucho Que los digo A muchos de vosotros Cuando decís que Es que te estás volviendo Un amargo Un vinagrado Un no sé qué Tal y cual Pues tío Mi consejo ¿Sabes cuál es? No vengas más al canal Pero es así de simple Pero yo no te obligo Tío yo no quiero Que estés aquí a la fuerza Y no quiero Que estés aquí Por el morbo De enfadarte conmigo Si no te gusta Lo que oyes aquí Y no eres capaz De intentar limpiar Y decir Bueno esta es otra opinión No va conmigo No es la que yo tengo Pero bueno Por lo menos Escucho otra opinión Si no eres capaz De verlo así Tío no sufras más No vengas al canal Pero ¿Cómo te voy a aconsejar Yo por amor de Dios Que vengas a un sitio Donde te sientes incómodo Donde no te gusta Lo que escuchas Donde el día Se te jode por mi culpa Ni de coña tío No me cargues esa responsabilidad No vengas Perderé views Perderé subs Vale Pero aquí tiene que venir La gente que quiere Escuchar lo que yo tengo que decir No la gente O sea Y lo mismo te digo De otros canales Si te pone de mala leche El chiringuito Coño no lo veas más El chiringuito Si te pone de mala leche Iñaki Angulo Coño no lo veas Yo el otro día Iñaki Angulo Que le vi la respuesta Que me dio Donde decía Que bueno Que me había saltado Los códigos y tal Que bueno En parte puede tener razón En otra parte no Porque bueno La forma que tuvo de contestarme Yo no me había saltado Los códigos De una forma tan grosera Como para que él Me tirara las groserías Que me tiró por mail Pero bueno Está bien Está perfecto Yo sí que reconozco Que cometí un pequeño error Al lanzar un vídeo Sin avisarle Pero bueno Yo verdaderamente pensé Que en el mundo de YouTube Como veo que todos Se tiran los platos a la cabeza Pensaba que bueno Que esto no pasaba nada Que era un poco parte del show Y que luego te veías Y como yo veía Que luego Iñaki Se había ido a otros canales Con los que parecía Que no comulgaba Y que se cagaban sus muertos Y tal y cual Pero luego aparece Y se llevan de puta madre Porque tuve una charla Con Víctor Palacios Y con otros youtubers del Barça Y la tuvieron de puta madre Pues no me pareció Que le fuese a molestar Porque pensé que era parte Del código de YouTube No del mío Pero digo bueno Se hace así Pero vale No pasa nada Pero por ejemplo El otro día A Iñaki le veo Que pone una Iba a ver un vídeo suyo Un vivo Porque yo a veces Escucho a Iñaki A Iñaki si lo veo No lo considero parte del chiringuito Creo que Iñaki Tiene un criterio propio Y aunque no estoy Muchas veces En nada de acuerdo En lo que dice Otras veces que sí ¿Qué queréis que os diga? O sea a veces habla del Madrid Y ve lo mismo que yo O habla del Barça Y ve cosas que yo también Que opino lo mismo del Barça Hay veces que no Y ya está No pasa nada Pero el otro día Sí que es verdad Que reconozco que por ejemplo Me borré de un vivo suyo Iba a ver un vivo suyo Porque iba a hablar Del tema de Xavi Pero claro Le llamó Javi Hernández Lo puso con J Como no sé Como ignorando Que hay nombres Que son escritos en catalán Y que no pasa nada Entonces por ejemplo Los americanos que tienen Xavier Que es Xavier Como el de los Los de la patrulla X Los X-Men Tienen Xavier Pero eso es un nombre En Estados Unidos Que es Xavier Que en catalán sería Xavier Claro es como decir No pues yo le voy a poner A este americano Que se llama Xavier Y que te dice Que él se llama Xavier Le voy a empezar a llamar Javier Y él te ha dicho Que se llama Xavier Aunque hable español Llega aquí Es bilingüe tal ¿Cómo te llamas? Me llamo Xavier Coño ¿Cómo se escribe? X-A-V-I-R Ah no Pues entonces yo te voy a llamar Javier ¿A qué no haría eso? ¿Por qué lo hace con el catalán? O sea ¿Qué demonios hay? ¿Qué manía hay? ¿Por qué mezclas fútbol Con temas lingüísticos? Con temas culturales Con temas que no van con el fútbol ¿Por qué te metes incluso en temas Hasta como los políticos Que se meten en estos temas culturales Y sociales Que no tendrían que meterse Que tendrían que fomentar la hermandad No puedes llamarle a Xavi Por su nombre Que tienes que castellanizarlo No con ánimo de Es que no sé escribirlo O no sé decirlo No es que lo haces con ánimo de joder Bueno pues este tipo de cosas ¿Qué queréis que os diga? Yo lo veo Pues ya ese vídeo no lo veo ¿Significa esto que no veré nunca más A Iñaki Angulo? No No Posiblemente lo vuelva a ver Pero ahí dije Ya está O sea ya Esto que empieza así Se acabó Yo ya no me torturo más Yo no voy a entrar a ver un vídeo De Iñaki Angulo Donde está llamando a Xavi Hernández Javi Hernández O sea no me sale Porque soy catalán No soy No soy catalanista Que se me sale la bandera Por el ojete Todo el puto día Pero nada más lejos de la realidad Todo el mundo sabe Que no soy independentista Ni de cerca Pero hombre Tampoco me parece Pero soy catalán El idioma catalán es hermoso Es un idioma precioso Y que haya gente En mi país Que considere Que tiene que hacer burla O tiene que hacer Ignorar este idioma Lo veo una absurdidad Cuando es una riqueza Cultural que tenemos En este país Como no es el vasco El gallego Como son todas las costumbres De un país tan pequeño Como España Que tiene una de costumbres Que hay países Que son el triple de grandes Que no tienen ni la mitad De riqueza cultural Que tiene este país Y aquí somos tan imbéciles Que seguimos metiendo El dedo en la llaga Y dando por culo Para crear división Pues me jodió ¿Qué queréis que os diga? Me jodió Porque igual que cuando Los independentistas Se ponen estúpidos Con los andaluces O los extremeños Y yo me pongo negro Pues igual me pongo negro Cuando desde allí Se mean en el Porque no hay ningún motivo Para hacerlo No hay ningún motivo Para hacerlo Y ya está Bueno pues dicho La gente No quiere No quiere ¿No os gusta el chiringuito? Tío no lo veáis más A mí no me gusta Pedrerol No lo veo más Pedrerol dice que Xavi es un imbécil Por poner normas Y dice que Zidane Claro porque es un Es un chiste de hombre Es un chiste de analista Claro que se contradice ¿Qué queréis? Si va a decir Lo que su audiencia Quiere oír Por eso yo prefiero En principio Ir a ver canales Como los de Víctor Palacios Los de Manquer Los de Mr. Seitan Que me decís Hostia es que tú Criticas mucho a Mr. Seitan No te paras de meter con él Te subes a su chepa No sé qué Tal y cual Hombre yo me he subido a su chepa Porque a él sí que lo escucho Pero por qué lo escucho Por qué no os preguntáis Por qué reacciona A lo que él dice Hombre porque lo que él dice Sí me interesa Aunque no esté de acuerdo Aunque a veces crea Que su análisis no es correcto O no es completo O está un poco tergiversado O tengo dudas De por dónde va Etcétera O los motivos Que le hacen pensar De un modo o de otro Pero lo escucho ¿No? Sí ¿Por qué? Hombre porque siempre pienso Que del Mr. Algo positivo saco Algo me llevo Aunque no esté de acuerdo Incluso cuando no estoy de acuerdo Algo me llevo Porque cuando no estás de acuerdo Con alguien Que por lo menos Tiene un tono argumentativo X o Y Si no estoy de acuerdo con él Pero justo me refuerza mi idea Ya me sirve Porque me está recordando Que quizá mi idea No está tan alejada De lo que O no es tan poco sólida Porque entonces Empiezo a encontrar los fallos En la argumentación del otro Y digo Ah Vale Entonces voy bien con la mía Lo mismo me pasa con Iñaki Angulo Lo mismo me pasaría con Ramón Me pasa con cualquiera que escuche Si voy a escucharlo Siempre es porque pienso Que me aporta algo Si pienso que no me va a aportar Nada Dios No hago nada O sea ¿Qué tengo que decir? Entonces al chiringuito ¿Para qué voy a escuchar al chiringuito? Que diga Decidar una cosa de Xavi y otra O sea ¿Qué esperáis? ¿Esperáis coherencia del chiringuito? Vamos Es que claro Es que el problema ya no es el chiringuito El problema es ir al chiringuito Pensando que vais a encontrar coherencia O que vais a encontrar inteligencia O que vais a encontrar Análisis Que os permitan iros a dormir Con un pequeño aprendizaje ¿No? Claro Yo es que como el chiringuito No me aporta Es que si dijeras Mira es que el chiringuito Por lo menos me río Por lo menos me descojono Pero yo el último recuerdo Que tengo de haber visto el chiringuito Es de ponerme malo Es de ponerme nervioso Es de que se me suba la presión arterial Entonces para que se me suba la presión arterial Que les den por el culo Porque si no al final Hay que haber empastillado Con las pastillas anti hipertensión Y estoy luchando Con mis 50 años Cada año Que me hacen el holter anual Donde estoy al límite Y me están diciendo Bueno el año que viene Igual la pastilla El año que viene igual la pastilla Llevo 3 años Con la dieta El ejercicio y tal Peloteando Uy el año Hostia Hostia este año Estás mejor que el año pasado Mira igual El año que viene Bueno pues voy así Ahora voy a ir al chiringuito A acelerar la transición A la pastillita de los cojones Que es de por vida No pues no tías Pues no No paso por ahí Yo ya soy muy mayor Y a mi la gente Que me pone de mala leche Las cosas que me ponen de mala leche Simplemente las ignoro Y se acabó En media vuelta Y a otra cosa Será que no hay mierdas para ver Si el chiringuito Me produjera risas Porque fuera un tono Por ejemplo Como el programa La Sotana La Sotana Que es en catalán Por pena de muchos vosotros Que quizás no os gustan escucharlo Pero La Sotana Es un programazo De fútbol del Barça Bueno pues Estos tíos me hacen reír Entonces claro Claro que los escucho Porque aparte son medio inteligentes Pero te hacen reír Tienen humor Tienen coña Entonces claro A veces más A veces menos Pues claro que los escucho Porque me interesa Porque saco algo Así que esto de Pedrerol Tíos mirad Yo os lo digo en serio Yo mi consejo Al barcelonismo es Ignorar Cuando la gente os hable de la caverna Ignorarla Como si no fuera con vosotros El Barça Repito No va a mejorar Ni empeorar Por lo que digan allí en Madrid O por lo que diga cualquiera El Barça irá bien o mal Si el entrenador Si el cuerpo técnico Los jugadores Y la junta directiva Hacen un buen trabajo Eso es lo que hará Principalmente Los factores principales Que harán que el Barça vaya bien Que luego en la caverna Hay unos individuos descerebrados Que nos tiran Y nos quieren machacar A la mínima Y tienen mucho poder mediático ¿Sabéis cuál es la mejor manera De que no tengan tanto poder mediático? Que aquí les ignoremos Claro Pero si tú les vas a ver Claro que tienen poder mediático Porque tienen poder mediático Allí Y aquí Porque les veis Para cabrearos Entonces yo Desde aquí Mi consejo sería Pasar ¿Qué hablan del chiringuito? Nada No me interesa Chao Por eso yo no cubro muchas cosas Del chiringuito Entiendo Entiendo que da mucho morbo Pero es que paso Tíos Es que de verdad Yo paso O sea Es que yo quiero pasármelo bien Os lo digo en serio Yo quiero Yo quiero ver fútbol Y pasármelo bien Y cuando estoy con mis colegas del Madrid Discutiendo Quiero que sea en tono de amistad Quiero que sea en tono de risa Quiero que sea en tono De que nos podamos descojonar Sin faltar el respeto Y descojonarnos De las desgracias del otro Pero luego siempre reconociéndole Tío Que te entiendo Que sé lo que es Estar pasándolo mal O sea Al final De eso se trata Llevarse bien con la gente Y aparte que te vas a dormir Más tranquilo Y Tíos Es que no sé Quizá yo estoy loco Pero no sé Yo como con mis amigos La relación es así Pues yo la gente que está buscando Y se lo pasa bien Con el conflicto constante Con programas como el Sálvame Y tal Que están todo el día gritando Yo eso no lo entiendo Yo es que ese tipo de relación Como las Me alejo de ellas Yo a la mínima Que me pegan cuatro gritos mal dados Ya la persona Digo ya está Chao No me interesa O sea No tengo ningún interés La vida es muy corta Y a mí me queda poco ya Como para estar aguantando Según qué cosas Así que yo Mi recomendación Pasar del puto chiringuito Si podéis Ahora Si os da morbo Si os da morbo Claro Y os mola Pues nada Seguir viendo el chiringuito Y seguir cabreándonos Con la caverna Yo lo repito Yo cuando veo algo Me cabreo Punto corto Pero yo corto Yo tomo mi decisión Este tío no me gusta Esto no me gusta Chao Adiós Se acabó Cuando cambies el tono Vuelvo Y si no lo cambias Pues no vuelvo Y se acabó Chimpún ¿Vale? No sé Esta es mi opinión Sobre lo de Pedrero El chiringuito Que repito No creo que lo cubra mucho Excepto que me pidáis mi opinión Pero seguramente mi opinión Al final será una repetición De este vídeo Casi casi que podré coger este vídeo Y volverlo a publicar Porque siempre os diré lo mismo No os interesa el chiringuito Os molesta Os parece que hace mucho daño No los escuchéis Ignorarlos Y ya veréis como así No os harán daño a vosotros Perderán poder mediático Y al final se quedarán encapsulados En su zona Y ya está Y en su zona ¿Eso les entretiene? Pues fantástico Pues no hay ningún problema Mirad Es que al final La idiosincrasia de cada zona Es como es Aquí nos gusta el Polonia Y ahí les gusta el chiringuito Bueno pues ya está Ni somos ni mejores ni peores Cada uno que vea lo que le mola Y si a ti te gusta reír Te ves el Polonia Y si te gusta la crispación Pues te ves el chiringuito Y ya está El Polonia no Perdón El Cracovia era El Polonia era el de política El Cracovia era el del Barça Bueno chavotes Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Spárcule Si os gustan mis vídeos Os suscribís Y si no Y si no No te suscribas Por Dios Y la Virgen Si no te gusta lo que has oído Si estás totalmente en desacuerdo Si no te gusta mi tono de voz Si no te gusta mi nada De lo que ves No te suscribas Por Dios Y la Virgen No me pongas en los comentarios Que soy un Simplemente date la vuelta Y vete Ya está Pero ¿Quién te obliga a estar aquí? ¿Quién te va a obligar? ¿Quién te está obligando? ¿Qué hay? ¿Tienes en casa a alguien Que te pone una pistola en la cabeza Y te dice Tienes que ver los vídeos De Spárcule? No tío Si no te gusta el contenido No tienes que estar aquí Que hay mucho contenido en internet Para ti Hay muchas cosas que ver Con lo cual No te tortures Gratuitamente Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!